Al lente ciudadano de Telesangil, la comunidad hizo llegar imágenes de dos accidentes de tránsito ocurridos en los últimos días en vías del municipio. El primero de ellos se registró en el ramal de acceso al barrio José Antonio Galán, que dejó como saldo dos personas lesionadas. Según manifestaron algunos testigos, dos motocicletas colisionaron cuando ascendían por la vía, generando la caída de sus ocupantes. En el hecho, estas dos personas, un hombre y una mujer que se movilizaban en las motos, resultaron con lesiones leves, politraumatismos y laceraciones, siendo auxiliadas por personal médico de ambulancia Rescate 467. Posteriormente fueron llevados a un centro de salud para sus debidas valoraciones médicas. El segundo lente ciudadano de Telesangil nos muestra imágenes de un accidente de tránsito ocurrido este lunes en la tarde sobre la vía nacional, calle 10 o salida del centro comercial El Puente. Allí se vieron involucrados un automóvil y una motocicleta. Al parecer, la imprudencia del conductor del carro al pretender ingresar a la vía nacional generó la colisión con la moto. El hecho dejó al motociclista con algunas lesiones. Se hace el llamado a los conductores de cualquier tipo de vehículo para que manejen con precaución, especialmente cuando transiten por vías que tienen varios daños como el ramal de acceso al sector de José Antonio Galán, ya que esto puede generar emergencias como las registradas en días anteriores. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al lente ciudadano de Telesangil e invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias, enviando la información al WhatsApp 304 45 48 46.